Todavía, en la gente de mi generación, estás contando esto como algo iniciático. Justamente por eso yo valoro lo amplio del abanico del repertorio. Porque la gente se apropia desde distintos lugares. Siempre estás empezando a contar. No todos tenemos la historia tan atravesada como creemos. Bueno, nosotros ayer hablábamos en este sentido cuando pasó esta intervención artística que hicieron en el Normal 1. Y este lío que se armó por lo que hacían los chicos. Y yo hablaba con la presidenta del centro de estudiantes, una pequeña niña de 17 años. Y yo le decía que quizá para ellos el efecto de lo que significa escuchar que hay un golpe de estado es una cosa. Y para nosotros, por lo menos para mí de 45, o para vos de 50 y tantos, si te lo dijeran, si ahora entrará alguien y te dijera vos que pasó eso, los 30 segundos hasta que te digan que es mentira te afectaría de otra manera. Porque a cada uno lo ha cruzado de una manera diferente. ¿Cuánto de valioso y de educativo tiene esto en relación a eso? O sea, ¿qué devolución encuentran ustedes cuando terminó ayer? ¿Qué le pasa a la gente cuando termina? Bueno, mi experiencia, porque también eso nos está pasando, que cada uno está de referente en una sala, entonces nos encontramos al final de la jornada. Mi experiencia es que estuve en Auditorio Bellas Artes, que fue muy movilizante, porque estuve en el auditorio de lo que fue mi bachillerato, porque yo estudié ahí. Y aparte, porque la obra que fue es La Marca en el Orillo, que es la obra basada en la vida de Victoria Montenegro, nieta restituida. Y además fui asistente de dirección en algún momento de esa obra, que es de Capital. Fue muy emotivo. La gente estaba muy emocionada al final. Es la obra, una de las obras más directas que tenemos. Es una de las más fuertes, claro. Y fue hermoso, realmente fue un respeto, un recibimiento de ese elenco, de esa obra, una emoción. Estaban todos muy contentos, muy contentos. Así que sí, mi experiencia ayer fue de lo mejor. ¿Cuál te tocó a vos? ¿Dónde estuviste? También estuve en Bellas Artes, acompañando un poco la gestión y la referencia de Bárbara Sánchez allí. Pero también me llamó la atención, en el día de la apertura del ciclo, en el Coliseo, yo insisto con este punto de la gente que recién llega a la historia, independientemente de la edad. Hay gente que en el relato que se hacía en la presentación, en esta apertura, gente que fue convocada, que concurrió, que iba comprendiendo, ah, es por ahí esto. ¿Te sorprende que eso pase todavía? No, no me sorprende. No, no me sorprende. Me conmueve que eso pase todavía, pero no me sorprende porque soy muy consciente de este distinto apropiamiento de la historia que vamos teniendo todos, en cualquier sociedad, ¿eh? Sí, sí, sí. En cualquier sociedad. Pero doy fe que en la apertura había gente de distinta generación, que cuando terminó la presentación me decía, bueno, yo recién estoy entendiendo esto, yo recién estoy resignificando esto, mi hija está aprendiendo de esto, que mi hija es de 16 años, pero yo estoy aprendiendo con ella, me decía una persona, ¿no? Bueno, esto a mí es lo que más me... porque digo, muchas de las personas que hemos estado atravesadas por esta historia, lo tenemos tan incorporado a nuestra vida como el mate, como el desayuno, como la ducha. Pero me parece que la jerarquía del ciclo está dada por volver a contar de una manera diferente lo que venimos contando hace años para que esa gente que todavía no lo pudo escuchar, independientemente de la edad que tuviera esa persona, hay gente que todavía no lo pudo escuchar porque los ciclos históricos son así. No, y también tiene que ver con una manera diferente de escucharlo, ¿no?